Diputados Jalisco Durante este periodo de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general Luis Carlos Nájera, a quien cuestionaron sobre los retos de seguridad en Jalisco y lo conminaron a redoblar esfuerzos. En comisiones legislativas, Equidad de Género aprobó una reforma para sancionar las conductas identificadas como violencia obstétrica. Desarrollo Humano avaló cambios para reforzar la lucha contra la trata de personas. El presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, diputado Clemente Castañeda, por considerar que es un tema prioritario para esta legislatura, hizo un llamado a sus compañeros para continuar con la reducción de nómina.